¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿Cómo están? Quiero saludarlos aquí transmitiendo en vivo su amigo y servidor Raúl Sarmiento una vez más. Hoy cambiando de horario porque tenemos una entrevista especial. Esta entrevista se realiza directamente hasta Barcelona porque en Barcelona vive Jennifer Cefó, una compañera reportera mexicana que ha tenido un desarrollo realmente espectacular y que ella vive, les repito, ahí en Barcelona y aparte de platicarnos cómo se fue dando su carrera que inició ahí en Televisa ya hace algunos años, ella se anima a irse a esta aventura a España, a Barcelona y bueno pues logra quedarse a vivir allá, hoy es reportera de información general, ya es reportera también de deportes, le vamos a pedir que nos platique todo lo que ha vivido como corresponsal mexicana y viviendo muchas cosas bien interesantes, la verdad que tuve el gusto de conocerla desde sus inicios y me da mucho gusto hoy poder platicar con ella en un momentito más estará. Saludos Oscar Gutiérrez, a Javier, de Jesús, a Yair Palacios, a Karen, felicidades, que todo salga bien, a Silvia, a Silvia, mi hermana, que está en casa guardadita y me da mucho gusto, también a Oscar, en fin, a toda la gente que ya se está uniendo, muchas, muchas gracias por estar con nosotros y en un momento más, doña Jennifer Cefo, la Cefox como nosotros le llamábamos en la redacción de Televisa y va a ser bien interesante que nos platique cómo ha logrado ir este caminando a lo largo de su carrera. Saludos a todos los que ya se están uniendo y ya está Jennifer que vamos a a ponerla aquí para que se una a la imagen y podamos platicar con ella un ratito muy agradable. Bueno, pues ahí está ya. Gracias Jenny, ¿Cómo estás? Hola Raulito, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Hombre, espero que hoy tengamos una plática muy catalana. Si se me sale, si se me sale el acento de repente me dices porque ya son muchos años aquí y la verdad de repente sí se sale ahí el, le sale uno el cobre. ¿Cuántos años ya? Nueve. Nueve años en en Europa viviendo. Exacto, nueve añitos aquí disfrutando de de Barcelona. Disfrutando de Barcelona. Les decía yo que realmente este saludando a Román Sánchez, por ejemplo, que se une a la charla, que Jennifer se fue, arranca su carrera en Televisa. ¿Hace cuántos años, Jenny? Híjole, ya llovió. Fue en el dos mil. En el dos mil, donde te unes a una redacción llena de gente con unas, con muchas ilusiones. Yo creo que fue un grupo que me tocó ver crecer y realizarse muy, muy agradable. Tú, Alonso, los Gurbits, este, tantos y tantos compañeros que, que la verdad, este, pues debes de estar muy orgullosa de haber empezado ahí y de tu desarrollo, ¿no? Y sí, porque fue, fue como, la verdad, o sea, lo estaba pensando ahorita que lo estabas diciendo y fue como, como un grupo que, que no éramos unos compañeros de trabajo, éramos como una familia, ¿no? Nos apoyábamos en todo, contábamos con todo mundo para todo, obviamente, pues siempre había alguien que no le caía bien a alguien y demás, pero al final todos íbamos a una, ¿no? Y nos pusimos una camiseta, eh, igual se dice, es una camiseta de la empresa, pero que al final era nuestro producto y querer hacer de ese producto el mejor, porque era nuestro trabajo y era parte de, de, de hacer ese compañerismo y esa, esa profesión, hacer algo, algo muchísimo más grande, ¿no? Sí, sí. Me estoy escuchando Óscar Gutiérrez, que se hace, está en la plática y que donde te equivoques, ya, ya puso ahí que, que no le aprendieron a Javier Aguirre, pero bueno, que está muy de moda hoy, Javier, pero bueno, Jenny, ¿por qué llegas a tele? ¿Por qué abrazar la, la profesión de la comunicación? ¿Pensaste ser reportera realmente o, o, o llegaste pensando en otras cosas a televisión? No, yo pensé, yo, yo vos desde, desde chavita, tenía como mucha ilusión de, de hacer periodismo, no sabía exactamente enfocado en qué lo iba a hacer, me gustaban los deportes, me gustaba el fútbol más que nada, o sea, yo era futbolera desde niña porque mis, mis tíos, mi, vengo de una familia que somos puras mujeres, ¿no? Desafortunadamente mi padre murió desde que estaba yo muy chica, ni siquiera me acuerdo de él, y conviví con puras mujeres todo el tiempo, pero tuve muchos tíos, todos de Guadalajara, nosotros vivíamos en, en DF, que, que todos los clásicos Chivas América, pues, iban al DF o nos llevaban a, a Guadalajara a que viéramos los partidos, y desde muy niña me acuerdo de ir a ver siempre los clásicos, siempre, siempre los clásicos, incluso me acuerdo de, de, ya cuando empecé a crecer que un tío me decía, bueno, eh, pide lo que quieras, ¿no? O sea, te compramos lo, lo que quieras, y, y yo siempre me iba por el águila, y me decía, pero ¿cómo el águila? ¿Sabes? O sea, como, ¿por qué escogiste un águila? Y yo decía, pues porque me gusta, y me decía, mejor las chivas, porque tú se dan de Guadalajara, y yo decía, no, 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 yo quiero el águila. En fin, pero desde niña me gustó mucho el fútbol, entonces tenía esa, esa inquietud de, de, de todo lo que, de lo que conllevaba el fútbol, y también la inquietud de, de hacer periodismo, de hacer periodismo, y la verdad me tocó, me tocó una, una vida interesante desde joven, que tuve que empezar a trabajar desde muy niña, y mi primer trabajo de hecho fue en Televisa San Ángel como extra de, de novelas. Mira. Y ahí me empecé a hacer. Y yo la sabía, y creo que, mira, creo que mi loca y gata que ya está ahí de metiste gritándose, y no sé qué tantas cosas. Ah, es que no estaba leyendo. Y que perseguías a Magneto por, por reforma. No. Por otros lados, por reforma no, me gustaban Magneto, no el favor. Pero en fin. Bueno, todos tenemos un, un negro pasado. no, mi primer trabajo fue como extra en, en Televisa creo que era como lo más, en ese momento fue como lo más fácil para mí, que llegó por parte de una amiga de una de mis hermanas, que le invitó, entonces mi hermana me llevó, y habían en ese momento, pues, novelas infantiles, juveniles, y ahí me iba metiendo, y, y llegó un momento en que yo dije, no, esto no me gusta nada, ¿sabes? Será como, ¿qué hago yo aquí? Sacaba dinero, claro, necesitaba el dinero. Pero, dije, no, yo quiero hacer esto, o sea, me gusta el fútbol, me voy a dedicar al periodismo deportivo, ya lo decidí, yo quiero estar ahí, porque además cada que yo llegaba de la escuela a mi casa, prendía la tele, y siempre veía a Enrique Burak dando las, las noticias. Y yo me acuerdo de todas las tardes ver a Burak dando todo, todo el informe deportivo con Lolita Ayala, y yo decía, yo voy a ser como ese señor, yo voy a ser como Burak, yo quiero hacer eso, y, y al final, pues, cuando fui creciendo, me convencí de que, de que los deportes eran lo mío, no los practicaba, digo, se nota, pero dije, pues, voy a hablar de ellos, ¿por qué no? Y, de hecho, me, me acuerdo mucho que una vez estaba en un llamado en el, en el foro, no me acuerdo qué foro era, de Televista San Ángel, y un amigo mío estaba en el foro 2, grabando un programa que era el que seguía de siempre en domingo, cuando se termina siempre en domingo empieza otro programa con el Coqui Muñiz, creo, y estaba, estaba grabando este amigo ahí, y de repente me, me llama, o sea, de foro a foro, y me dice, están los de deportes aquí. Dije, ¿cómo? Sí, 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 avísame en cuanto salgan, sí, 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 me avisa, y salgo corriendo detrás de ellos, iban Orbañanos, Javier Alarcón, Arturo Bricio, creo que Toño de Valdés, pues, los alcanzo en la puerta, sí, 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 los de la jugada, los alcancé en la puerta, yo pensaba que Orbañanos era el jefe, lo detengo, le digo, oye, mira, yo quiero trabajar aquí, no sé qué, bla, bla, y me dice, me dio su tarjeta y me dice, llámame. Pues sí, esas llamadas, estuve ahí, dale duro, dale duro, dale duro, y siempre me contestaba Elia, que era su secretaria, y me decía, está en una junta, está en no sé qué, Elia, la gran Elia, me decía, está en una junta, está en no sé qué, la verdad, total de que nunca, o sea, nunca lo encontré, y un día me dice, ¿por qué no te vienes? O sea, te vienes y igual lo alcanzas ahí en la puerta, no sé, entonces me iba y me sentaba ahí afuera, me acuerdo que me encontré al perro, hablé con el perro, y era como, no sé, nunca los vi salir, no, no, era como hasta que un día se me prende el foco, y un amigo de mi hermana, de mi hermana Carla, tú conoces a mi hermana Carla, que era, se hizo director de cámaras de Primero Noticias. Entonces le dije, ¿sabes qué? Dile a Arturo, a ver si me echa la mano para entrar a Chapultepec y así poder ver a alguien allá adentro, porque desde que salen, nunca salen, ¿sabes? Y sí, hablamos con Arturo, Arturo me dijo, mira, vente al programa en la mañana, te presento a Toño de Valdez, y ahí a ver si, si acaso, ¿no? Entonces ahí voy yo muy mona, tenía 19 años, imagínate, ahí voy, y termino el programa, me presenta Toño, y hablé con Toño, y Toño, me acuerdo que me decía, pero es que primero estudia, me dice, ¿estás estudiando? Le dije, pues sí, la preparatoria. Me decía, no, 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 primero estudia, no sé qué, es importante, porque luego la gente igual no sabe lo que quiere, y al final te aburres y te quedas sin, y dije, decía, no, 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 yo quiero esto. Me dice, bueno, está bien. Ese día me lleva con Edgar Valero, que era el jefe de información. Cierto. Me llevó con Edgar Valero, hablé con Edgar Valero, que estaba justo con Anselmo Alonso, de hecho, me acuerdo que estaban reunidos. Edgar Valero me dice, ¿sabes qué? Déjame hablar con, le dejé mi currículum, y me dice, déjame hablar con, con Domínguez Muro, que era en aquel entonces el director de deportes. Me dice, déjame hablar con Domínguez Muro, déjanos tus datos, o sea, ya tengo aquí tu currículum, no sé qué, y nosotros te llamamos. Me fui. La típica. Sí, 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 la típica. Me fui, yo dije, ojalá, pues así. Y sí, como a los tres días, me habla Aide, Aidecita, me habla y me dice, oye, que, que si puedes venir mañana. Dije, bueno, vale, pues fui, y vale, pues fui, y ya me dijo Valero que, que Domínguez Muro había dicho que sí, que iba a empezar haciendo como prácticas, como prueba para ver que, que sabía hacer y qué no sabía hacer. Me mandaron con, de hecho, me encontré a Toño, hablé con Toño, Toño me llevó con Anselmo Alonso, y a la redacción, y desde ahí ya no me moví, dije, aquí me quedo. Y ahí te votaron. Toño llegó y me dijo, ándele, ahí, quédese. Y, y nada, hablé con Anselmo, era el que me instruía, me decía, mira, hace esto, ven a este horario, a ver, no sé qué, y siempre estaban, no me acuerdo, ni cómo se llamaban, habían dos en la mañana, que, que siempre estaban ahí de guardia, y ya en la tarde llegaba Liliana Morós, llegaba Liliana Morós, llegaba Olga Irata, que eran las que estaban, y Alberto Lati. Fueron los primeros que yo conocí, que eran los que llegaban a la redacción, y, y nada, era todos los días hablar con Anselmo Alonso, me guiaba, y demás, y hasta que los fui molestando a todos, a Noah, y me quedé. Dice algo ahora, Olga Irata algún día ya nos platicó aquí, que le caías muy mal. Ah, yo le caía mal a Olga Irata, Olga Irata. Eso dice, o sea, ¿tú qué opinas? Puede ser que sí, puede ser que sí. Digo, ahora te adora y te pone ahí, qué bonito verte, Jen, te quiero mucho, pero al principio. Digo, ¿sabes qué? Que era muy difícil en ese entonces, porque éramos muy pocas mujeres, éramos muy pocas mujeres, o sea, te digo, cuando yo, cuando yo llegué, estaba como reportera, o como conductora, yo creo, Liliana Morós, que parte Liliana venía de ser pácatela, así, o sea, Liliana era una persona conocida, y estaba Liliana, estaba Olga, que era la que iba picando piedra, pero a más no poder, y estaba Débora, que pues Débora también era, o sea, todo mundo sabía quién era la doctora Débora, y era, y nada más, o sea, de allá en fuera, todos los demás eran hombres, y sí era muy difícil hacerte como de un lugarcito ahí, porque quieras o no, se escuchará que, que, pues igual todas las mujeres nos quejamos, y lo que quieras, pero en aquellas épocas, si era raro que una mujer quisiera entrar a hablar de deportes, y literal, o sea, te veían y decías, es que yo quiero hacer esto, ay, no sabes de quién juega, no conoces, no sabes, o sea, de entrada era, tú no vas a saber, porque eres mujer, entonces sí nos tocó picar piedra muy, muy duro, y Olga era una de esas, yo creo que por eso también, cuando vio que entró así, de repente, una ahí perdida, ¿sabes? Y además, que seguramente dijeron, este entró por palancas, porque Toño fue y me aventó ahí, que no, o sea, fue perseguirlos, pero al final, seguramente. Pero a ver, este, como bien dicen Oscar y Olga, que están ahí muy atentos a la plática, realmente nunca le caíste mal, pero sí eras una muchacha que hasta para un servidor decíamos, esta niña, ¿por qué siempre de negro? ¿Por qué siempre tan seria? ¿Por qué? O sea, nada que ver con la de hoy. Me vestía de negro, sí, sí me vestía de negro, no sé, era un color que me gustaba, se me hacía como, porque no caías, o sea, yo tengo la idea de que cuando te vistes de negro, uno, el negro es elegancia, el negro es sobrio, o sea, no caes ni en la exageración, ni en, ¿sabes? Ni en que vas a echar una pandrosa, que igual y sí, pero no sé, ¿no? Pero al final era como, bueno, cabe ahí. Tenía el cabello muy oscuro, bueno, tengo el cabello muy oscuro, yo tengo negro, y sí, todo el mundo me decía que iba como de morticia, de algo así, pero callada, sí, siempre fui muy callada, pero desde niña he sido muy callada, he sido como muy tímida, pero ya cuando veo mucho a la gente, me gusta ver mucho a la gente, y ya cuando veo cómo son, ahí ya me lanzo, digo, ay, este es. Ahora, así de lanzado y de lanzado, y de repente ya andaban en toda la república, ustedes dos, todas, en una de las anécdotas más grandes que fue de Tobin, cuando Gaviera de Alcor me dijo lo que iba a hacer, yo la verdad no lo podía creer, pero, pero sucedió, o sea, ustedes dos solas, auténticamente de Tijuana a, ¿qué? Al DF, al DF, total, porque, no, porque volamos DF Tijuana, y de Tijuana, literal así en el guajolotero, nos subimos pueblo por pueblo a tocar casas, Javier, Javier era un tipo muy ocurrente, muy inteligente, sabía perfectamente lo que quería, cómo lo quería, y el por qué lo quería, y esa era una, una forma de demostrar hasta dónde llegaba la señal de Televisa Deportes en aquel entonces, porque según esto era canal nueve, canal cinco, que era Galavisión, canal nueve era Galavisión, canal nueve, canal cinco y canal dos, y se supone que canal dos llegaba a toda la república, el canal nueve creo que a la mitad, no me acuerdo, y canal cinco, no, canal cinco a toda la, no me acuerdo, el punto es que el canal, querían poner el mundial en el canal nueve, y Alarcón decía, no vamos a poner el mundial en el canal nueve, y no vamos a poner el mundial en el canal nueve, pues voy a mandar a estas dos a recorrer toda la república mexicana, a que me comprueben que el canal nueve no se ve, y ahí fuimos casa por casa, como, como del Inegi, ¿sabes? Tocamos. Y ahora disculpe, ya nos quedamos sin dinero, ya nos quedamos sin dinero, no, ¿y qué hacemos acá en Piedras Negras? Nos pasó, nos pasó de todo, pero llegó un punto, si Olga está por ahí, sabrá, bueno, se acordará que llegamos de repente a un pueblo, donde había puro sombrerudo, con, con botas, que, callados, bigotones, que de repente volteaban, y se nos quedaban viendo con cara de estas dos escuinclas, ¿qué hacen aquí? ¿no? Y nosotros así de, pues, disculpe señor, ¿tiene tele? ¿Qué cana les ve? Era como de, what the fuck? Pero, no, nos la pasamos muy bien, la verdad fue, fue un, un viaje muy difícil, muy cansado, pero llegamos con el resultado que el jefe quería. Agua Prieta, dice, dice. Agua Prieta, exacto. Llegamos con el resultado que Alarcón quería demostrar. Sí, sí. Que el Canal 9 no se veía, y el Mundial se transmitió todo en Canal 2, ¿no? Canal 2 y Canal 5. Canal 5. Y, y, y logramos muy buenos resultados, gracias a Dios, absolutamente, porque fue, fue una vez. Debe ser el equipo, éramos los mejores. Ah. La verdad, sí, la verdad, sí. Sí, sí, si menospreciar a nadie, sí. Pero bueno, esa era Jennifer se fue, yo me acuerdo que de repente, de repente, pues, como que sí, como que no, como que jalaba, que a veces era más administrativa, y a veces le decía a Javier, bueno, ¿estás seguro? Sí, sí, tú no te preocupes, déjamela aquí, bueno, es ok. Entonces, este, se encargaba auténticamente de vida y obra del director, pero de repente apareció Leonardo Cuellar en tu vida, y el fútbol femenil, y, y yo creo que fuiste la primera reportera realmente pegada al fútbol femenil en México. A la selección femenil. Antes estaba, cuando yo entré a deportes, estaba Liliana Moroz cubriendo a la selección femenil, pero la selección femenil casi no, o sea, creo que fue al Mundial, y, pero no escuchábamos mucho de ella. Y entre mis ganas de querer empezar a tener como más, más oportunidades de reportera, porque además en ese entonces era bien difícil, Raúl, porque para poder estar al aire, necesitabas una licencia de locución. O sea, incluso para grabar una nota, necesitabas una licencia de locución, o sea, no podías estar al aire si no estabas aprobado. Por supuesto. Y, pues, que hoy en día todo Dios habla por ahí, pero bueno, en fin. El punto es que en aquel entonces yo ni siquiera podía grabar mis notas. Hacía las notas, tú me las revisabas, que daba un miedo y era que tú revisaras las notas, porque eras duro, 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 y al final las revisabas y las tenía que grabar a alguien más. Mis notas casi siempre las grababa Gerardo Lisiaga. Y al final, pues, eso, con ganas de seguir haciendo, de que me dieran ese papel, que al final lo tuve, lo que sea, empecé a sugerir cosas, me empecé a acercar a, pues, a todos los compañeros. Me acuerdo que hablaba mucho con Gerardo Lisiaga, hablaba mucho con Javier Sagún, hablaba mucho con Alberto Lati, y que la tienes entonces, también estaba empezando, y antes de que se fuera al mundial, hablábamos mucho, y al final me decían, mira, búscate esto, haz esto, o sea, intenta temas que la gente no busque mucho, o que no se peleen aquí mucho, y que les puede sacar un buen provecho, ¿sabes? Entonces me acuerdo que me puse a investigar, hablé con Don Teo Cano, y le dije, oiga, ¿no tiene el teléfono de Leonardo Cuellar? No sé de dónde puedo encontrar a Leonardo Cuellar. Y me acuerdo que Teo Cano me ayudó, hablé con Cuellar, le sugerí, a ti, fue a ti, le sugerí un reportaje, o sea, una entrevista, porque tenía una jugadora que venía de jugar de Estados Unidos, que era Mónica Gerardo en ese entonces, y era la top jugadora de México, y además con dos carreras universitarias, bueno, era una maravilla. Me dijiste que sí, ahí voy, hice esa entrevista, hablé ese día con Cuellar, Larwit vendido, pero ya, o sea, el camarógrafo estaba haciendo como tomas de, para editar el reportaje, y yo me quedé hablando con Leo, y se me hizo tan interesante todo lo que estaba pasando atrás del fútbol femenino, y que nadie le estaba dando tanta importancia, que al final me fui metiendo, me fui metiendo, me fui metiendo, y mira, terminé siendo la la reportera de la selección mexicana de fútbol femenil. A ver, nos piden que platiques aquella historia de Peláez, este, en el Mundial. Yo no sé si sea, yo terminé llevándole a Leonardo Cuellar una televisión, eso sí me acuerdo, pero eso fue en Grecia. Eso fue en Grecia. En Grecia yo terminé llevándole con Ricardo Peláez una televisión que no podíamos cargar ninguno de los dos, y que nos metió cinco goles este Brasil. Pero eso, aparte estábamos en Creta, ¿no? Pero, a ver, la historia de Peláez que están pidiendo era, era de... Eso dice Óscar Gutiérrez. Pero la de Peláez era, o sea, la que yo digo Peláez fue, fue en Creta, fue en los Juegos Olímpicos, y estabas tú también. De hecho, ese día fue una catástrofe para todos, yo creo, antes de llegar al partido, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Era Juegos Olímpicos, jugaba México contra Brasil, nos eliminaron ahí, justo, y teníamos la transmisión del partido, y nos fuimos, íbamos a comer, pero antes decidimos que nos íbamos a relajar unos minutos, ¿por qué no? Y fuimos a la playa. Nos quedamos de ver en la playa. Sí, porque nosotros andábamos por nuestro lado, sí, sí, sí. Nos quedamos de ver en la playa. Llegamos Gaby Fernández y yo, nos sentamos en unos camastros, nos metimos a nadar, y llegaron Gurbits, Peláez, y tú. Sí, iba Gurbits. Sí, sí, sí. Se sentaron ahí. Nosotros estábamos nadando, no sé qué, y de repente Gaby me dice, algo me acaba de picar, o sea, gritó, y me dijo, algo me acaba de picar, y dije, ay, no, ¿qué te da? Ah, ¿sabes? Era como de erizos. Nos pican los erizos, nos salimos, íbamos cojeando las dos, tú nos dijiste, ¿qué les pasa? No sé qué, y Peláez, nah, ¿cómo va a haber erizos? No sé qué. Se mete al mar, se mete Gurbits también, y yo me acuerdo de esa escena perfecta, porque estaba yo sentada en el camastro, tú con mi pie así, sacando las espinas de los erizos, y de repente Peláez saliendo con los billetes, así con los euros, así, porque se había metido a nadar con todo y la cartera, me acuerdo perfecto, y estaba secando a la virgencita de Guadalupe, o sea, todo, todo, lo extendió en el camastro, así como diciendo, esto se seca aquí, te empezó a volar todo, ay, no, pero ese día fue. Pero siguiendo todos billetes en la playa. Exacto, al final llegamos al partido, Gaby y yo coja, Peláez y cartera, y quemadísimos todos. Pero además, me acuerdo que de repente llegó una señora, no sé, como de setenta y ocho, noventa años, ya muy grande, no sé si te acuerdas, y que se desvistió y se metió al agua. Hostia, no. Entonces, Peláez decía, no, cómo, cápese señora. De eso no me acuerdo, de eso no me acuerdo, igual yo estaba muy alterada por mis. En fin. Pero bueno, Jennifer siguió creciendo, su afición por el fútbol y por el América la fue llevando, pero de repente, este, nos dice, ahí nos vemos. Y qué onda, cómo apareces allá en Barcelona para, para, porque también quiero que me platiques rápido cómo estás viviendo allá, qué, cómo, cómo fue cambiando tu vida, pero a ver, cómo decides irte a España, cómo decides irte a Europa. Pues llevaba ya un rato, yo había renunciado creo que dos veces a Televisa Deportes, porque quería, quería un cambio, quería, quería algo más. Quería seguir creciendo. Y al final, la competencia ahí adentro era demasiada, era demasiada, había mucho talento, había muchísima gente, por aparte éramos muchísimos. Y pues, tampoco había tanto hacia dónde moverse, porque tampoco había tanta ventana para que todos cupiéramos y todos pudiéramos crecer. O sea, eso se entiende perfecto. Y cada quien decidía su camino. Llegó un momento en el que, en el que, no sé, me estaban pasando como muchas cosas por la cabeza, entonces dije, me voy. no sabía en un principio exactamente cómo hacerlo, ni por, ni, ni, ni si era adecuado dejar la empresa en ese momento. Porque además, o sea, ciertamente me estaba yendo muy bien. Pero estaba cansada. Entonces, eh, hablé con, con Alarcón y le dije, mira, me quiero ir, me voy, eh, si no hay, o sea, no sé exactamente qué voy a hacer allá, te renuncio, no sé qué. Y me dijo, me dijo, no, déjame, déjame hablar con Ricardo Pérez Toifer, que es el vicepresidente en aquel entonces. Me dice, déjame hablar con él. ¿Qué quieres? ¿Por qué te quieres ir? No sé qué. Entonces, le dije, no, pues es que, ya, mira, prefiero, quiero también estudiar algo, o sea, hacer una maestría en algo. O sea, quiero cambiar como un poco, o sea, hacerme, tenía ya la universidad terminada, pero quería una maestría, quería especializarme en otras cosas. Al final, eh, yo ayudé mucho a, a, Javier Alarcón, mientras estuvo de, de director de deportes, en la realización de todos estos eventos, en la organización de todos estos eventos masivos, o sea, mundiales, Juegos Olímpicos, tú te acordarás. Y, y dije, bueno, me puedo estudiar algo enfocado en eso, ya que tenía como una, o sea, ya, ya había de haber tocamino también por, por esa, por ese rubro. Entonces, encontré un máster en, en organización de eventos deportivos en Barcelona. Y le hablé a Javier y le dije, ¿sabes qué? Ya encontré esto, me voy, o sea, chao, muchas gracias por todo, me voy a especializar. Y han dado caso, o sea, pues, si regreso a México, si regreso a México, porque aparte yo también lo pensé como diciendo, no sé si quiera volver. pues, si sigue abierta las puertas de Televisa, que siempre te decían, las puertas siempre van a estar abiertas, pues, igual y regresar y ya enfocar a hacer una cosa mucho mayor, mucho más preparada de lo que al final llevábamos años haciendo, porque llevábamos más de diez años con eso. Sí, sí, sí. Y era cada dos años, cada cuatro años, dependiendo si había otros, otros eventos. Entonces, me, días antes de que yo me viniera, me dijo, oye, hablé con Ricardo, le dije lo que ibas a estudiar, y me dijo que te fueras, y que siguieras trabajando para nosotros desde allá, y que regreses. En un año regresas, o sea, vas, te vas para allá, sigues haciendo notas, y regresas. Dije, bueno, vale. Me vine, me enamoré de Barcelona. Fue una experiencia increíble. Seguí trabajando con ustedes, haciendo notas, pero lo que estaba viviendo acá, la verdad, dije esto y yo ya no lo vuelvo a cambiar. O sea, me da igual decirle adiós a Televisa, me da igual lo que sea. Entonces, me acuerdo que regresé al año. Regresé al año y le dije, ¿sabes qué? Me voy a quedar a vivir allá. Chao. O sea, no, no quiero regresar. Y me dijo, no, me dijo, no, quédate allá. O sea, sí, quédate allá, pero sigues trabajando con nosotros, o sea, como corresponsal, porque pues al final, cada cierto tiempo, el área buscaba un corresponsal, había estado Latia, había estado Galtierra, habían pensado en mandar a alguien, pero se había dificultado, porque sí tenían familia, ya no tenían familia, porque la gente, pues, íbamos creciendo y al final muchos se casaron y al final tenían familia y era como, pues, buscaban siempre tener a alguien en España y me dijo, quédate tú y allá. Y no siempre nos ha ido bien con los corresponsales. Exacto. Hubo gente que lo hizo muy mal bien y teníamos altibajos y no encontrábamos, teníamos camarógrafos, teníamos de repente gente, pero pero sí se necesitaba, porque cada vez era más importante para nosotros el cubrir a todos los mexicanos que estaban allá. Y entonces Jennifer se fue, fue apoderándose de un sitio y apoderándose del fútbol femenil también allá, porque también llegan allá jugadoras mexicanas, empiezan a llegar y empiezas a conocer a Javier Aguirre y empiezas a crecer de una manera sensacional. De hecho, mira, la primera vez, la primera vez que yo vine a Barcelona fue en diciembre del 2005, invitada por Maribel Domínguez a pasar unas vacaciones de diciembre aquí. Y fue cuando vine, porque Maribel Domínguez jugaba aquí en el Barcelona y éramos muy buenas amigas. Bueno, seguimos siendo amigas, ya no hablamos tanto, pero seguimos siendo amigas. Y al final estaba también Pati Pérez, otra de la selección mexicana, jugando en el Barça y fue la primera vez que yo vine a Barcelona, cuando conocí Barcelona, fíjate. Bueno, le digo que he ligado al fútbol femenil. O sea, esa es la verdad, esa es la verdad. Pero ahora platicame. Hoy en día, hoy en día Jennifer Sefo se ha convertido, no nada más porque dejaste finalmente Televisa, por lo que haya sido, pero te has convertido no nada más en una reportera de deportes. Hoy me da mucho gusto escucharte con Fórmula, en Milenio, en todos lados. O sea, y lo mismo estás dando una nota, todo el problema de Cataluña a través de Fórmula con López Dóriga y en ese 2 con Loret, fuiste tú. Sí, fue algo que no estaba pensado. Fue, de hecho, fue muy feo porque, o sea, el cómo surgió esto, porque fue a raíz de los atentados en las Ramblas. El día, justo ese día, presentaban en el Barcelona a Paulinho. Y me acuerdo que yo venía regresando del Camp Nou, después de la presentación de Paulinho, y llegué a casa, estaba en una casa en Gracia, bueno, en un barrio de aquí. Llegué a casa... ¿Compasión de Gracia? Arriba, arriba. Es un barrio bohemio acá, ya sabes, y demás. Bueno, pero el punto es que llegué a casa, y me suena el teléfono, y eran de Milenio, yo ya estaba con Milenio. Y me hablan y me dicen, oye, este... ¿Nos puedes cubrir lo que acaba de pasar en la Rambla? Y dije, ¿qué acaba de pasar en la Rambla? Yo venía, o sea, yo, de presentar a Paulinho, de decir, ay, sí, Paulinho acaba de llegar, ¿sabes? Y de repente le digo, pero en la Rambla... Me dice, te hablamos en cinco minutos. Y me cuelga. Le dije, ¿qué? Prendo la radio, empiezo a escuchar. Lo único que hice fue agarrar el tripié, agarrar la cámara, mi celular, y salir corriendo, todo paseo de Gracia, hacia abajo, para llegar a Plaza Cataluña. Y era un caos, eran sirenas, era policía gritando, atentado, terrorista, atentado, terrorista. Y en ese momento es cuando haces como un pum. No está pasando nada. Yo vengo aquí a informar. Me paré. Puse el teléfono. Me volvieron a llamar. Y duré conectada con Milenio. Yo creo que media hora. Me colgaron. En cuanto me colgaron, me dijeron, volvemos a conectar contigo. Entonces, me cuelgan y justo me entra una llamada de fórmula. Fórmula, yo había trabajado con ellos en la Copa Confederaciones. Entonces, me hablan por teléfono y me dicen, ¿puedes entrar al aire? Y le dije, sí. Entonces, pensé otra vez, está pasando esto, no sé qué, bla, 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 bla. Cuelgo el teléfono. Ese día, ese día yo creo que entré a todas las televisoras de México menos Azteca. Porque me hablaron incluso de Televisa. Me hablaron... Me habló... Hablé con Esteban Arce, a matutino. Después me hablaron de Foro TV. Volví a hablar con Milenio. Me escribieron de imagen. Al final fue como... No sé, fue como un caos. Yo no sabía... De esas veces que estás como en un estrés constante, ¿sabes? Que no piensas ni siquiera en qué te está pasando en ese momento. O sea, es como de qué está pasando. Hablabas con el policía, veías gente correr. Tratabas de parar a la gente que iba saliendo de la rambla. Entraba gente corriendo, gente llorando, taxistas moviéndose por todos lados. Ese día era un caos. Pero a raíz de eso, empecé a tener conexiones con López Dórica, con Loret de Mola, en Fórmula, con Denise Merkel. La verdad que nunca me imaginé estar reportando para gente tan importante de la comunicación en México, porque al final son los tops de la comunicación en México, a gente que también nosotros igual los veíamos desde nuestra trinchera de deportes y decíamos, no, ellos sí están muy cañones, ¿sabes? Nunca me creyeron que si sabían reportear deportes, podían reportear lo que fuera. Además fue una muy buena escuela, fíjate. Nos enseñaron muy bien. Y sí, tal cual, o sea, se aprende, se aprende el periodismo y se saca todo. Y de ahí se vino todo ese problema, bueno, toda esta situación en Cataluña sobre la independencia, todas las manifestaciones, toda la situación en el gobierno catalán con el gobierno central y toda esta historia de Puigdemont, la huida cuando lo agarran en Alemania y todo eso me tocó cubrirlo. O sea, al final también, ¿sabes qué? Te llena como de satisfacción un punto en decir, porque igual en México no es algo tan importante, pero a nivel España, a nivel Cataluña, era histórico lo que estaba pasando, ¿no? Y entonces llega un momento que estás con los compañeros de trabajo, todos ahí y terminas, terminas súper cansado, sentado afuera ahí de la policía, con los mozos, afuera de la generalidad, y de repente te dicen así como de, o sea, es que esto cuando se lee en los libros de historia, ¿cómo va a estar escrito? Porque habían como muchas cosas, incoherencias de un lado, incoherencias del otro, entonces te pones a pensar y dices, claro, esto va a estar después en muchos años en los libros de historia. Yo estoy aquí parada y lo estoy cubriendo y estoy hablando de ello, ¿sabes? Es como, son cosas que realmente te llenan de satisfacción y que se agradece estar ahí y que también se agradece haber tenido a esos grandes maestros como tú y también lo que te deja la escuela de Televisa, ¿no? Y lo que te deja Televisa, porque al final estos contactos, o sea, yo igual pensaba que Loret ni siquiera sabía a ciencia cierta quién era yo, pensaba. Y cuando le contesto la llamada al productor, me dice, vas a entrar con Loret de Mola. Digo, vale. Entonces empieza Loret y dice, bueno, vámonos a esta Cataluña, está nuestra compañera Jennifer Sefo, que nosotros la recordamos siempre cubriendo deportes, hablando de fútbol, hablando de fútbol femenil. Y yo decía, ¿y esto por qué me conoce? ¿Sabes? O sea, por mucho que trabajábamos en la misma empresa y que habíamos coincidido en eventos muy importantes, o sea, tú piensas que al final no registran a todos, sino nada más a Toño de Valdés, a Raúl Sarmiento, a Enrique Burak y a Javier Alarcón, ¿sabes? Y no, al final, pues es como, es eso, son contactos, son aprendizajes, son cosas realmente valiosas para esta profesión. Ahora, Jenny, fíjate que son las cosas. Mundiales, porque ya has cubierto mundiales. Sí. Juegos Olímpicos. Ajá. Champions. Sí. Súper clásicos en España. Sí. Derbys. Este... Una euro que me colé ahí con Cabral. Y con Hugo Salcedo. Con Hugo. Este... O sea, política. Nota roja. Porque en los atentados no es, este, más que otra cosa que nota roja. Sí. Este... ¿Qué te falta? Híjole. ¿Qué te gustaría? Me falta entrevistar a Messi. ¿Entrevistar a qué? A Messi. Bueno, pero has estado en conferencias, o sea, quieres un mano a mano. Exacto. Quiero un mano a mano con Messi. No, ¿sabes qué? ¿Qué me falta? Me gusta mucho el periodismo de investigación. Y la verdad, sí me gustaría tener la oportunidad de meterme en algún tema. No sé, a veces yo lo pienso y digo, imagínate meterte en el ejército kurdo. O sea, un tema que realmente sea de estar meses investigando y estar y adentrarte en esa situación y poder sacar algo. Que también la gente diga, ¿qué es esto? O sea, no manches con lo que me están explicando, o sea, nunca me lo imaginé, ¿sabes? Eso me falta. Me falta un documental, me falta algo de investigación dura, pura y vivir algo. Bueno, vivir algo, ¿no? Porque vivir ya, pues mira, lo de los atentados fue. Pero hacer algo más, ¿sabes? Como con mucho más contexto, profundidad y de realmente lo que es el periodismo, ¿no? Porque al final el periodismo es salir a la calle, sí, es ver, sí, es contar, es narrar, es explicar lo que está pasando. Pero también es investigar, es sondear, es tratar de conseguir cosas que igual otros no saben. No sé, ¿sabes? Es como eso. Yo creo que me falta eso. Ahora, en eso de Messi has estado, este, has tenido notas con él. Sí, sí, sí. O sea, tú estás hablando ya de hacerle una nota más profunda, una historia. Sí, más allá, exacto. Y claro, porque, y ese es un, para la gente que nos está escuchando, bueno, algunos tenemos la suerte de haber vivido todo eso y estar allá y como tú estás ahora. Y de ir a reportear equipos y todo esto. Y acá en México tenemos la idea de que allá es más fácil. Y me gustaría que les platicaras. Yo sé que hay gente que lo ha vivido y lo sabe, pero también hay mucha gente que no lo sabe. Y cree que es como ir a la América o que es como ir a, no sé, y llegar, acreditarte y ya ves el entrenamiento. Pero, platícanos un poquito esto, que es bien diferente a lo que vivimos en México. Mira, hay equipos aquí que sí son como ir a la América, ¿no? Que llegas, que te dicen, ah, sí, por ahí salen los jugadores, que los ves salir y que algunos sepan, algunos no. Y es como más sencillo ese, ese acercamiento. Pero, en español. Pero hay otros que son unas fortalezas y es súper difícil tener el contacto realmente con el jugador. Antes, hablando con los compañeros de acá, antes pues sí pasaba eso. O sea, muchos tienen el contacto, eran épocas distintas. Hoy en día, o sea, tienes 15 minutos de entrenamiento, los ves súper lejos. O sea, ni siquiera es como que estén entrenando aquí enfrente de ti haciendo el torito, porque es lo único que puedes ver. O sea, los tienes a la otra punta del campo, súper lejos. Rondos, rondos, toritos de México, allá rondos. Eso, te estoy hablando como mexicana que soy. Y yo como, y yo no, no más. Y hombre, pues nada. Es súper, es tener realmente el contacto con un jugador. O sea, de poder hablar con él de cerca, de decirle, de explicar. Es muy difícil, muy, muy difícil. Es prácticamente ya imposible. De hecho, antes la gente, los que cubrían todo el tiempo a un equipo, podían viajar con ellos, no sé, a la Champions, al Mundial de Clubes, a lo que sea. Pero fue, creo que Luis Enrique el que dejó de dejar que se hicieran ese tipo de viajes ya junto con la prensa. Después lo implementó el Real Madrid. Es difícil, es difícil poderlo cubrir. También los clubes no dejan que los jugadores hablen prácticamente sin permiso. O sea, todo tiene que ir muy aprobado por el club. Incluso tú puedes hablar con los managers, con la gente que está detrás del jugador. Y tiene que aprobarlo también el club. O sea, no es que tú llegues y le digas, oye, échame la mano, ¿no? Y te hago tres preguntas acá. No, o sea, no, 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 no. Todo tiene que ir aprobado por los clubes. Incluso el fútbol femenino, ¿eh? Porque eso es, o sea, tú quieres entrevistar a una jugadora y el club te tiene que dar permiso para entrevistar a la jugadora. O sea, no te puedes saltar al club por nada. Y son los horarios que ellos tienen y es como ellos quieren. Y, de hecho, una de las cosas que con esta situación del COVID y como se está llevando a cabo todo esto preocupa un poco es que no se vayan a acostumbrar los clubes a hacer ya todo vía telemática. Porque entonces, como reportero, ya que te queda, ni siquiera puedes tener el contacto visual con la persona, ¿sabes? Y, sí, no, acá es una cosa totalmente distinta. Hay un control exhaustivo y también, yo creo que es lo que nosotros antes veíamos que pasaba con la Premier en Inglaterra, que siempre salían notas de jugadores que si se emborrachaban en la fiesta de fin de año, que si no sé qué, y eran las notas que aparecían y que todos los periódicos ingleses traían. Y era porque, claro, no los ves, no sabes qué pasa con ellos. Ahora, con las redes sociales es como mucho más fácil, porque el futbolista, pues sí, le da por... Por publicarse. Por publicarse. Entonces, si tú te fijas, mil notas hay de... Hoy Rakitic comió tacos. No sé, Suárez le mandó una pijama a Missy. Y tú dices, pues sí, so what, ¿no? O sea, está padre que se ven bien, pero... Mira, ahí nos está escribiendo también Dani Gironés de Fox Sports, que eso cambió con Guardiola, ¿ves? ¡Cállanos a Dani! Y... Pero son ese tipo de cosas que por eso luego hay tanta... Lo voy a decir así, perdón, porque... Bueno, incluso a mí me ha tocado hacer notas así. Tanta basura periodística. Porque es muy difícil, es muy difícil conseguir algo sin que esté limitado por el club. Incluso, mira, te lo voy a decir, el Villarreal... A mí me desesperaba mucho trabajar con el Villarreal en la época de los dos santos. Porque hablabas y decías, oye, quiero entrevistar a los dos santos, no sé qué, a ver, sí, sí, no sé, sí, no te preocupes, no sé qué. Y luego te mandaban un mail y te decían, ya lo entrevistó Villarreal TV, lo puedes agarrar de ahí. Y ellos decían, no, es que yo no quiero que tú, televisión del club, me des el material. O sea, quiero entrevistarlos yo. Y esas son cosas que pasan muy a menudo acá y que es tan difícil tener esa cercanía realmente con los jugadores. Y que vamos camino a eso también en México. Ahora, se nos está acabando el tiempo, llevamos 50 minutos, afortunadamente dio una gran plática que se ha ido rapidísimo. Pero dime una cosa, entiendo que como hombres podemos convivir más con los colegas de los medios. pero que de repente aparezca una mexicana y que vaya ganándose un sitio y que esté ahí y que pues ya la gente del español, la gente del Real Madrid, la gente del Barcelona te conozca. ¿Cómo fue tu adaptación y cómo te aceptaron ellos? Yo te veo ya aceptada, pero no sé si al principio fue igual de fácil con los hombres, porque no sé, tengo la idea de que no es sencillo voltear y decir, ¿y una mexicana aquí? Pues sí, obviamente las primeras veces que llegué a un entrenamiento dijeron, ¿y esto quién es? Cuando empecé a hablar dijeron, parece ser de México, ¿no? Porque su lenguaje no es muy común. Pero fíjate que no, hay un punto que me gustaría aclarar y que es distinto a como lo vemos en México. A ver. Porque en México hay pocas reporteras mujeres, o sea, de campo. Sí, sí. Hay muchas conductoras mujeres, pero reporteras como tal de campo, muy pocas. Y aquí hay un montón. O sea, tú llegas a los entrenamientos y sí destaca la mayoría, son hombres, pero hay un montón de mujeres. Hay un montón de mujeres que están ahí cubriendo, sobre todo en el Barcelona hay mucho más que lo que yo vi en el español, pero cuando he ido a la Real Sociedad, hay también un montón de niñas. O sea, te vas desplazando en Andalucía. Entonces, hay mujeres, hay muchas mujeres. Y lo más sorprendente, o sea, lo que yo vi y dije, ¿qué está pasando? Es porque las oyes conduce, o sea, en programas de radio, reporteando, haciendo, de aquí van para aquí, son reporteras de campo, o sea, comentaristas de cancha y demás. Pero hasta hace un año, el año pasado, fue de las primeras veces que se narró un partido de fútbol varonil con una mujer. Cuando en México, hace cuánto no fue, Gaby Fernández fue la que lo hizo. Y a mí eso me llamaba mucho la atención porque dije, ¿cómo puede ser habiendo tantas mujeres y lo ponían como un hecho histórico? ¿Sabes? Así como de, la primera mujer en España. Pero, ¿por qué llegó tan tarde? ¿Por qué llegó tan tarde cuando en realidad nosotros, por ejemplo, yo viniendo de México, lo veía como una evolución muy buena. Yo llegaba a los entrenamientos y decía, hay muchas mujeres, ¿sabes? Es como positivo. Y los, o sea, en sí, el recibimiento en el español fue mucho más fácil. Debe decir que la gente, la prensa que cubre al español son de 10. Incluso la gente del español. A mí es un club que la verdad me ha llegado mucho, me ha llenado demasiado porque toda la gente que está ahí adentro, desde los compañeros de prensa, desde el jefe de prensa, toda esa gente es lindísima, lindísima. Y es un ambiente, la verdad, bastante bueno de bastante compañerismo. Me sigo llevando, ya ni siquiera cubro al español, me sigo llevando muy bien con ellos. Y en el Barça, sí, obviamente, pues era como, no sé, yo al principio lo vi, dije, pues sí, claro, son los que cubren al Barcelona. Pero sí te ven raro al principio como diciendo, ¿y este es donde salió? La segunda vez que vas te ven con cada vez. Ah, mira, vino otra vez. La tercera vez que vas es como de, ah, pues está viniendo diario. Y ya los meses, que ya te vendía de ahí, pues ya te empiezan a hablar. Y te empiezan a hablar, o sea, es como, pero, pero no, la convivencia es bastante buena. La verdad, me he conseguido bastantes amigos, muy buenos amigos acá. La gente es muy abierta y lo que te digo es, hay espacio para todo, ¿no? Tanto para las mujeres como para los hombres. Sigue siendo en mayoría los hombres, sí, pero se les trata de igual a igual. Nunca se les hace menos por ser mujer o no. A ver, ahora dime, te mando a saludar Denise también. ¡Galleta! Galleta. ¿Qué es eso? Bueno, en fin, este, si te pongo un chicharrón en salsa verde, o una paella. No, pues el chicharrón. Eso es obvio. Sí. ¿Y un tequilita, o un tequilita, o un buen, este, ¿qué te diré? Un buen anís. No, no me gusta el anís, el tequila, tequila 100%. O sea, dime algo que ya te ganó en España a lo mexicano. Que ya le ganó, que ya me ganó, uy, en comida. Ajá, que digas, no, esto sí, ya. Algo que yo nunca, algo que yo nunca comí en México, que es huevo. Aquí hacen una cosa tan extraña que si tú lo vieras, ¿por qué te comes eso? Que son patatas, huevos cabreados se llaman, no sé, son patatas, bueno, papas, perdón, papas con huevos medio así deshechos y le ponen una salsa ahí roja con ajo, no sé, pero es lo más equis, o sea, puede ser como lo más, es como decir, es como decir, el frijol con tortilla, eso, o sea, y no es la tortilla de patatas, es una cosa que se revuelve ahí, no sé qué, y te lo comes y yo al principio lo probé. Es medio crudo, ¿no? Sí, 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 y que yo al principio lo probé, ah, y le ponen pedacitos de jamón, de jamón, de jabugo, sí, para no irnos mexicanos, y jamón serrano, de jabugo. Hombre, y un buen tarro de cerveza, o tornillos, ¿les llaman, o nomás le llaman así en Madrid? No, eso es en Madrid, aquí son cañas, pintas, cuartos, no sé, cañas, no me acordaba, no me acordaba, hombre, hace ratito no aparezco por allá, coño, y sí, deberías de venir de vacaciones, sí, sí, nomás que pase esto, porque ahorita sí me da miedo, además todavía no nos acepta, ¿cómo, cómo la pasaste? ya, ya, un minuto, ¿cómo la pasaste en la pandemia? ¿cómo fue estar encerrada? ¿y cómo reporteabas? Porque pasabas los reportes de la pandemia. Sí, reporteaba, salía casi cero a la calle, por las recomendaciones sanitarias, aquí era pueblo fantasma, o sea, nadie salía, también hay que decir, que la gente no salía, mucha de ella, que es la que hoy está haciendo lo que quiere en la calle, no salía, porque había multa económica, pero, yo en lo personal, la pasé tranquila, sana, que es lo principal, bien, trabajando, me distraía parte del, gran parte del día trabajando, oyendo las conferencias, haciendo todo lo que tenía que hacer, de trabajo, lo único que sí es la desesperación, yo camino mucho, normalmente camino 11 kilómetros diarios, y eso sí, la desesperación de estar como le han enjaulado aquí en casa, porque tú sí necesitas eso de moverte, la necesidad de moverte, pero la verdad es que, pues, hablas con amigos, que tienen gente que está enferma, la vez que fui al hospital a hacer una nota, todo lo que ves, todo lo que oyes, todo es, era como muy, muy triste, era como muy, era una impotencia, que la verdad no, no te la podría transmitir, porque, hay cosas muy, muy feas, eso, y ver el, adaptaron en el tanatorio principal de Barcelona, una, el estacionamiento, de, como morgue, y el, ver el día que sacaron los, los ataúdes, los cuerpos, y, o sea, son cosas que no, que, que te dejan pensando, porque también dices, la gente hoy en día, ¿qué hace en la calle? ¿Qué hace sin mascarillas? ¿Qué hace sin mascarillas? ¿Qué hace? O sea, yo el sábado bajé a entrevistar a unos mexicanos, mexicanos, que tienen un restaurante, y, para ver cómo había, estaban en la situación del COVID, y cuando venía de regreso a casa, había una despidada de soltera, en pleno, aquí, en el paseo de Luis Pompáñez, abrazándose, hablando con la gente que estaba en la, era como, ¿qué haces? ¿Te están diciendo que rebotes? ¿Te están diciendo que no salgas de la casa? Y la gente como que no lo entiende, como que, como que se les olvidó ya, todo esto, tan, fueron tres meses de encierro, con noticias todo el día de muertos, o sea, no puede ser que se, que la gente se, se comporte así, que sea tan inconsciente, la verdad. Pues acá, acá no estamos muy lejos, lamentablemente, también vivimos muy parecidas cosas, y muy tristes. Jenny, te mando un beso muy grande, una felicitación, mi admiración, te lo dije en el Mundial de Rusia, a tu desarrollo, a tu crecimiento, a lo que eres hoy en día, la verdad que, haberte visto crecer, es parte de, de un gusto personal, dentro de los medios, y felicitarte, y gracias por abrirnos un poquito, el panorama, te desvelaste con nosotros, este, un poquito, muchas, muchas gracias, un poquito, yo sé que, yo sé que todavía eres capaz de tomarte, alguna bebida ahora, antes de dormir, y ponerte a leer. Raúl, me dio muchísimo gusto verte, porque también teníamos mucho tiempo, que no nos, que no nos veíamos, y, y que no hablábamos tan largo y tendido, pero, mi agradecimiento total, también a ti, porque fuiste un gran maestro, porque sigues siendo un gran compañero, un gran amigo, y, y, porque cada que se necesita algo, ya sabes que siempre te estoy llamando, y siempre me has ayudado en todo lo que has podido, y la verdad, ese tipo de, de cosas, ese tipo de, de amistades, pues se valoran muchísimo. Pues aquí estamos Jenny, eh, gracias, ahí después te mando el link, para que lo tengas ahí guardado, sí, en YouTube también, ¿vale? Besitos a Olga también. A toda la banda, muchas gracias, a todos, gracias, gracias también a Dani, a todos, a Dani, colaborado, y, y estamos ahí. Muy amables, hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias Catalana. Chao. Chao.